¿Cómo quitar el olor a tabaco de la ropa? Hola a todos, ¿alguna vez has tenido que lidiar con el molesto olor a tabaco en tu ropa? Sabemos lo difícil que puede ser deshacerse de ese olor persistente, pero tenemos la solución para ti. En este video te mostraremos algunos trucos y consejos para quitarle eficazmente el olor a tabaco de tu ropa. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Para empezar, vamos a aerear la prenda bien, sea en la terraza o en el tendedero donde colgamos la ropa recién salida de la lavadora. La mantendremos una hora para asegurarnos que se ha ventilado lo suficiente. Número 2. Si el olor a tabaco es muy fuerte, bien, porque estuvimos en una casa sin apenas ventilación con muchos fumadores. Simplemente con dejarla al aire no se irá el olor a cigarrillos. En este caso, podemos ir al baño. Llenaremos un poco la bañera con agua caliente. Con unos 3 centímetros es suficiente. Añadiremos 4 tazas de vinagre blanco. En este caso, colgaremos la ropa cerca, por ejemplo, en el mango de la ducha o donde creamos oportuno. Cerramos la puerta del baño y nos vamos. Con el vapor que se desprende de la mezcla, eliminará el olor a tabaco de la ropa. Número 3. ¿Cómo quitar el olor de la ropa? En algunos casos, no es fácil. Otro remedio casero para conseguirlo es usar bicarbonato de sodio. En este caso, extenderemos la prenda sobre una superficie plana y pondremos un plato con bicarbonato cerca, que se encargará de eliminar el olor a tabaco de nuestra prenda. Número 4. Antes de finalizar, vamos a dejarle un pequeño consejo. Nunca rocies la ropa con olor a tabaco, con colonias o perfume, ya que el resultado será una rara desagradable combinación de olores. ¡Suscríbete al canal!